la amistad verdadera podrá pasar la edad podrá pasar la vida pero una amistad esa esa nunca se olvida los hijos crecerán y dejarán el nido solo nos quedarán nuestros viejos amigos la amistad verdadera no diferencia la edad ni se fija cómo estás si ésta la da un corazón de verdad el tiempo nos dirá cuál es nuestro destino este será feliz si cuento con amigos y si alguno no está si alguno ya se ha ido guardamos sus recuerdos e igual los compartimos porque la amistad verdadera no diferencia la edad no se fija cómo estás si ésta la da un corazón de verdad